Otra noticia de última hora la protagoniza la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que acaba de convocar a una movilización nacional contra la reforma a la justicia que impulsa el gobierno. Tatiana Gordillo, ¿cuál es la motivación de la mandataria capitalina? Margarita y televidentes, ella dice que es una movilización, que no se trata necesariamente de salir a las calles a protestar, pero sí por lo menos de firmar esta carta que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. La carta aparece en este momento publicada en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá y es una petición al ministro de justicia, al Congreso de la República y al presidente Gustavo Petro. La petición es que no aprueben la reforma a la justicia que según ella, buscaría excarcelar a por lo menos seis mil detenidos que ya han sido condenados. Ella dice que eso sumergiría a Bogotá en la total impunidad. Escuchemos. Será una masiva movilización ciudadana la que nos cuide de la impunidad. No hay derecho a que los dirigentes del país actúen en contra del mandato y la voluntad de sus ciudadanos. Los ciudadanos pedimos justicia social y la apoyamos. Pedimos justicia ambiental y la apoyamos. Pero pedimos justicia judicial y la exigimos. Solo una masiva movilización ciudadana va a cuidar a Bogotá y va a cuidar a todo Colombia de la impunidad. La invitación que hace Claudia López es a que los ciudadanos, como les decía, descarguen esta carta, la firmen y luego se la envíen vía correo institucional al Congreso de la República, al ministro de justicia y al presidente Gustavo Petro para que se evite esa excarcelación que ella llama es masiva. Hay que decir que durante este anuncio, además, la alcaldesa presentó oficialmente al nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, el general Oscar Gómez Heredia.